¿Por qué Backlash fue uno de los mejores Backlash de todos los tiempos? WWE anuncia un gran noticia, donde la compañía anunció que el evento de Backlash de este año fue el evento de Backlash más taquillero y más visto en la historia de WWE. Yes, 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 tú lo acabas de escuchar, más taquillero y más grande en toda la historia. Según reporta aquí este artículo de PW Insider, el evento atrajo a la puerta más grande para cualquier espectáculo de Backlash en la historia y fue la puerta más alta en Puerto Rico que WWE haya hecho. Además, la audiencia de WWE Backlash 2023 aumentó un 28% con respeto a la edición del año 2022 del evento. Eso es importante, señor, eso es importante. So, WWE hizo un comunicado el 8 de mayo, ayer, donde dijo lo siguiente. Dolly anunció hoy que Dolly Backlash, que emanó el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelock en San Juan, Puerto Rico, se cumplió en el evento más taquillero y más exitoso de WWE visto en Backlash de la historia de la empresa. La audiencia de Backlash experimentó un aumento de 28% en comparación con el récord establecido en el año 2022. El evento contó con la presencia de Bad Bunny, el artista musical con más reproducciones en el mundo. Marcó la puerta más grande jamás vista para cualquier evento de WWE, celebrando en Puerto Rico y la puerta más grande en la historia de Backlash. Mamacita, la gente hicieron dinero y dinero y dinero. Más de 34 mil fanáticos llegaron a San Juan, Puerto Rico para las noches consecutivas con entradas agotadas de SmackDown, que tuvieron 16 mil asistentes y Backlash tuvo 17 mil asistentes. También marcó el Backlash más social de todos los tiempos, liderando por más de 40 millones de visitas de San Juan Street Fight con Bad Bunny vs. Damon Preece. Y el hashtag de WWE Backlash acompañado con un emoji personalizado de Bad Bunny fue una tendencia número uno durante toda la noche de deportes. ¡Mamacita, esta gente hicieron dinero de verdad! Además, este es el último que publicaron aquí. Además, Backlash rompió los récords de mercadería y patrocinio como primer evento de WWE bajo la asociación ampliada con Fanatics, que supervisa la experiencia minorista del evento en el estilo, en este sitio, en el sitio. Los artículos más vendidos incluyeron las camisetas de WWE Backlash y la de LWO Puerto Rico. Los ingresos por patrocinio superaron a cualquier evento de Backlash en la historia, rompiendo el récord del año pasado, con aumento interanual de 98% a través de asociaciones con Bufar de Netflix, Mike's Harder, Lemonade y Xfinity. ¡Mamacita! Aquí se hizo dinero, señores. Esto fue billete, esto fue billete, billete por todos los lados. Es que yo sabía, lo de Puerto Rico tenía una buena pinta. En términos de negocios, había buena pinta. En términos de fanáticos, historia, estaba más o menos, estaba bien, no estaba diciendo que tan mal, estaba regular. Lo de Bad Bunny, Tessabana, que Bad Bunny le ganó a Damien Priest, Brock Lesnar perdió contra Cody, Rhea Ripley le ganó a Selena Vega, Bianca Belé retuvo contra AJ Sky, todo eso estuvo bien. Creo que al final de día, eso es una buena pinta para que la WWE regrese a otro mercado latino. Y si Puerto Rico fue un éxito, que una isla pequeña, imagínate tú México. Que México, los mexicanos y la lucha libre no cogen cuentos. La lucha libre en México, eso viene ya de la niñez instalada. Y México tiene mucha gente que vive en México. Las personas que viven en México son millones y millones de habitantes. Si yo no me equivoco, si yo te busco ahora mismo, vas a ver. Habitantes en México. Vamos a ver aquí. Habitantes en México son 126 millones de habitantes. Según reporta aquí esta página. Y esto fue en el año 2021. Seguramente este número ya ha crecido, creció más en México. So, créanme, WWE en México es casi casi 100% garantizado. Créanme, 100% casi garantizado. Y lo pueden hacer por un tiempo para Halloween, algo así para octubre. Créanme, eso vende, eso va a vender. Bueno, señores, deja tu like, activa la campana, suscríbete. Escríbete qué te opina de este tremendo récord. Breaking the Backlash en Puerto Rico. Creo que esto tiene una buena pinta para lo que viene siendo otros pay-per-views. Como nunca sabes, se pueden tirar, qué sé yo, un Extreme Rules. No sé, otro pay-per-view. Un Royal Rumble en México. Un Royal Rumble sería bueno en México. Una serie sobreviviente. Survivor Series. Eso no estaría mal. Anoten fecha, anoten la fecha que por ahí viene doble y México, próximo. Tengo un presentimiento que México es la próxima casa. O España. España. Uf, un evento en España. Se cae, se cae, se cae. Bueno, mi gente, se me cuidan. Prendan su like y nos vemos hasta la próxima. Proxima. Proxima.